Mi primer home run. Cumplí nueve años. Murió papá. Rey, ¿estás listo? Sí, un segundo. Casi lo olvido. Oh, Rey, estoy tan emocionada. Somos como valientes pioneros en una visión para empezar una nueva vida en una mágica tierra. Sí, ajá. Ok, ya vámonos. Y no olvides ir al baño. Ah, ok. Nos mudamos a China. Sí, no podemos perder el avión. No, hermano, es tuya. Por favor, llévate. Gracias, amigo. Bien, rey, tenemos que irnos. Adiós a todos. Les llamaremos en cuanto aterricemos. Liz, miren, los dueños y... No. Son. 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 La fábrica cerrada. La fábrica cerrada. Las casas, los parques, las personas. Mira, este señor tiene al menos 400 años. Trey, pon atención, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Necesitas practicar. Inténtalo. No, mamá. Sí, Trey. Mamá. Pregúntale, anda. Pregúntale cómo se llama y cómo está. Hazlo ahora. No, 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 no. Señora Parker. Hola. Hola. Es Parker. Disculpe, señora Parker. Vení. Sí, parece que no hay nada viejo en China, ¿no, Dre? Mira eso, Dre. Beverly Hills. Siempre hablamos de vivir ahí. Pero nos referíamos al otro, mamá. Tengo un buen sentimiento. Sí, tú debes ser el nuevo del 305. Soy Harry. Hola, soy Dre. Déjame ayudarte. Gracias. ¿Y por qué se murieron a China? A mi mamá la transfirieron. Por aquí, por favor. Trabaja en la fábrica de autos. ¿Ah, sí? ¿Podría, por favor, explicarme cómo funcionan estas tarjetas? No las tenemos en América. ¿Hablas chino? No. Esto es China. ¿Podría ser una buena idea? Es nuestro parque. ¿Deberías ir? Mírate. Nueva casa, nuevos amigos. Hola, soy la mamá de Dre. Mucho gusto. Es un placer. ¿Puedes llamarme, señorita? Harry. Hola, Harry. ¿Debería más tarde, entonces? Tal vez. Ok, súper. Adiós. Este es su contrato de alquiler en español. La casera es la señora Wang. Su español no es bueno. Pero si tiene algún problema, busque al señor Han. Sí habla español. Ok. Ok. Bienvenidos a Beijing, señora Parker. De acuerdo. Y la veré mañana, ¿sí? Claro. Bueno, gracias. Ay, espere, espere. Te dijo que llamara a la policía. Si escuchaba que tiene... ¡Werepins! 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 Esto es perfecto, Dre. Todo lo que necesitamos está cerca de aquí. ¿Sabes? Podríamos almorzar juntos todos los días en tu escuela si quieres. Negativo. ¿No está Chris? Ah, 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 Dre. No haremos lo de siempre aquí en Beijing. ¡Levanta tu chaqueta! Mamá, estoy cansado. Es el cambio de itinerario. Itinerario. Horario. Lo sé, bebé. También estoy cansada. Pero no podemos dormirnos porque despertaremos a las 2 a.m. Y tienes escuela mañana. ¡Drey! ¡Por favor, buscan el mantenimiento! Necesito tomar una ducha y no hay agua caliente. ¡Sí! Disculpe. Busco el de mantenimiento. ¿El señor Han? Oh, la Han. ¡Fuera, cuando va a pasar! ¡Dónde va a pasar! Gracias. No, no. ¡Suscríbete! ¡No! 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 Acabamos de mudarnos al 305. No hay agua caliente. No hay hot agua. ¡Shh! ¿Vos cuál, señor Han? ¿Han? ¡Señor Han! ¡Señor Han! Mi mamá y yo acabamos de mudarnos al 305. No hay agua caliente. ¿Señor Han? ¿Ok? Supongo que podría regresar luego. O si quiere dígame cómo hacerlo y ya no lo molesto. Lo, ¿y no hay agua caliente. Lo, ¿sabes que le pestaña. No hay agua caliente. Lo, ¿os no hay agua caliente. ¿Qué pasa? ¿Epa? ¿Mo? ¿Vo? ¿Puedo hacer? ¿Col? que asco iré a vomitar al 305 donde no hay agua caliente Conquista es ¿qué pasa? No hay ocurrido Chau? . . . . . . . Veniste. Bienvenido. Gracias. ¿Juegas, verdad? Sí. Bien. Juegaremos contra ellos, ¿de acuerdo? Juegaremos contra ellos, ¿de acuerdo? Juegaremos contra ellos, ¿de acuerdo? Tiempo. Tiempo. Mi mano sufre por el cambio de horario, así que voy a... ¿La quieren? ¿Quieren que juegue? Ganarle a viejos no me causa problema. De donde vengo me llaman Ping Pong Ray, ¿entienden? Voy a tenerte compasión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. ¿Vas a ir con ella o qué? ¿Con quién? Con ella, la niña que has estado mirando. Ay, no estoy viendo a nadie, Harry. Sí lo hiciste. Acércate. ¿O te asustas? Yo no me asusto con nada. Entonces ve, hazlo. Claro, ya voy. Hola. ¿Qué tal? Ay, lo olvidé. No en español. Ni hao mao. Xuxen. Muji. Qué bien fue ese. ¿Qué? ¿Hablas español? Yo igual. ¿Y qué? ¿Qué estás escuchando? Back. Back. Los escucho todo el tiempo. Me encantan. ¿Has escuchado esto? ¿Qué? Oh, sí, te gustó, ¿eh? Mira. Mira esto. Así se baila. Te vuelves así. Esperas y no me regreso. ¿Puedo tocar tu cabello? ¿Quieres tocar mi cabello? Ajá. ¿Sí? ¿Puedo tocar tu cabello? Yo no�� esp Real. Bien. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Sorry, Meiji. Y yo, Drey. Esculpa, Che. ¿Así se llama? ¿Él es tu novio? No. Es que nuestros padres son amigos. Se nota que les gustas. Tengo que ir a practicar. Espera, ¿comes y practicas al mismo tiempo? Sí. Pero mi mamá dice que si comes de pie, tendrás gases. Eres gracioso. Perdón. ¿Qué te pasa? Señor Parker, basta. Tiraste la charola sobre mí. No sé qué dijo, pero miente. Señor Parker, sal. Señor Cheng, allá. No sé qué. ¡Odio este lugar! ¡Verdad! ¡Verdad! No sé si, acá te lo dejo. ¡Verdad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acaba de golpearme en el cuello con una tapa de pasta dental. Hay agua caliente. Mueve interruptor. Espera media hora. Dúchate. Apague interruptor. ¿Por qué no dejarlo encendido? ¿Así lo usan en América? No lo usamos así en América. Deberían. Salva planeta. ¿Qué pasa a tu ojo? Choqué con un poste. Interesante, poste. Trey, ya llegué. Es mamá. Y la maneja de la puerta se rompió. ¿Listo para la escuela? Sí. ¿Te ayudo? ¿A que no sabes qué encontré? Tienen tu cereal favorito. Sí. Trey. Va, va, va. Por enésima vez, ¿podrías, por favor, recoger tu chaqueta? Un segundo, mamá. No, no en un segundo. Ahora. Ya va a terminar. Dame dos minutos. No me importa. Recógela ahora. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Una. Así es. Ahora hazlo. Tonta, Chaqueta. Disculpa, ¿qué dijiste? Nada. Ok, eso fue lo que pensé. Nada. Gracias. 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 Desde arriba de nuevo. Basta. Es suficiente. Te presimitas. Debes respetar los silencios. ¿Sabes lo importante que es esto para tu familia? Lo que significará en tu vida. Trabajaremos el fin de semana. Hablaré con tu padre. Continúe. Ni ya, osen, venza. ¿Cómo lo dije? Casi parece chino. Sí, lo domino. Y no sé de qué habla ese tipo. Me encantó cómo tocaste. Gracias. Y estás practicando para algo, como un show. Sí. Tengo una audición dentro de un mes. Para la Academia de Música de Beijing. Beijing. La Academia de Música. Suena importante. Dicho así, sus iniciales son... ¡Pam! ¿Qué? ¿Qué? Sí. Sí. Me tengo que ir. Ah. ¡Puede tocar lo que quieras! ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a hacer algo? Solo aléjate de nosotros. De todos. ¡Puede tocar lo que quieras! ¡Puede tocar! Oye, ¿puedes firmar esto? ¿Vas a ir a la ciudad prohibida? Me parece gracioso que necesites mi permiso para ir a la ciudad prohibida, Drey. Tengo poderes de chico. Eso no es gracioso. No seas grullón. En serio, Drey. Este helado, no sé cómo lo hacen, pero tiene más sabor. ¿Qué? Ma, yo soy tú. Ay, este helado es delicioso y todo lo que hay en China es mejor que en todo el mundo. Ay, mamá, por favor. En primer lugar, yo no digo eso y no me muevo así. Me gustaría que probaras el helado este delicioso. Mamá, mamá, ven. Drey. Mamá, ven. Espera, espérame, Drey. Espera, Drey. Mamá. Drey. Mamá, espera. Desténgase. Espera, espera. Mamá. Ven, te daré una alquilada por fin de mí. Mamá, ven, te daré una alquilada por fin de mí. Mamá, ven, te daré una alquilada por fin de mí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hola, precioso. Mamá, mamá. Acabamos de llegar. ¡Vámonos! Drey, ¿qué pasó? Nadal. Drey, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Nada. Algo tuvo que pasar. ¿No te gustó esa clase de karate, bebé? No era karate, mamá. De acuerdo, de acuerdo. Karate, coju, lo que sea. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Nos mudamos a China! ¡Eso pasó! ¡Basta, detente! No seas así, Drey. ¿Qué quieres que haga? Llevamos aquí menos de una semana y... ¡Es como si fuera un año! ¡Odio aquí! Drey, por favor, déjame ayudarte. No puedo ayudarte si no me dices que ocurre. Por favor. ¡Yo no te intereso! Solo te interesa qué feliz eres tú y el sabor de la comida. ¡Soy infeliz! ¡Y odio aquí! ¡Quiero un hogar! Drey, no podemos irnos. ¿De acuerdo? Entiende que ya no tenemos nada en Detroit. Todo está aquí. Aquí es el hogar. ¡Ey! ¡Ey! Hola, por favor, acérquense. Ya que el emperador era considerado un ser divino, ningún mortal podía entrar. De ahí el nombre, la ciudad prohibida. ¡Soy infeliz! Tócalas para la buena suerte. En el siglo XIII a.C., el poderoso emperador se obsesionó con una hermosa mujer. Quisiera que ella no molestara. Sí. Igual yo. Díselo a alguien. Sí, claro. Gracias. El suelo del palacio se reforzó con tabiques. Colocaron 15 capas para impedir que alguien hiciera un túnel. Señor Parker. Sí. ¿Todo está bien? Sí, sí. Gracias. 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 Rápido. Pero no lo suficiente. no los globales maden. no los sensores de la niña. con el cerebros de la niña. no la nada más que nos por el país. no nos encontramos Liebe a un Jahrte de peholderza ​​. ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Gran, vamos a ir aquí. Gracias por ver el video. Un partido no es un problema. Nosotros vamos a matar a uno. Vamos a matar a alguien. Entendido. Preparo. Señor Han, ¿quiere que peleemos? No vamos a matar. ¿Vale? ¿Vale? Pero, ¿y tú? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué tiene un canal? ¿Por qué tiene un auto en su sala? No hay lugar en la calle. ¡Hola! ¿Cómo te fué? ¿Qué te enseñó? Nada. Uniforme Un día de uniforme ¿Estás en el torneo? Sí ¿Quién te dijo? Todos lo saben Espero que tengas un buen maestro Sí, igual yo Mi maestro es el de mantenimiento ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí Sé que estás practicando y creo que yo también Es que no sé qué estoy haciendo Bueno, ambos estamos practicando y eso Pero no sé qué estoy haciendo ¿Vas a ir al Festival Kishi? Sí Nunca me he perdido un Festival Kivi desde que llegué a China Ya, el Teatro de Sombras Sí ¿Nos vemos allá? Sí Ah, claro El Teatro de Sombras Sí El Festival Kishi Teatro de Sombras Hecho De acuerdo Claro ¿Cuándo dices que es? Mañana El show es a las 7 Bien, mañana Teatro de Sombras Festival Kishi A las 7 Hasta mañana Festival Kishi Festival Kishi Festival Kishi Adiós Adiós Señor Khan Señor Khan ¿Puedo pasar? Puedes pasar ¿Y tu chaqueta? Tenía mucho calor para usarla Tráela ¿Quiere que vuelva a casa a buscarla? Sí, ve y búscala donde la ocultaste Lo es así ¿Qué? Así es No Falta algo importante No falta nada Ah Olvidaste Esto Actitud Descúlgara Ok Actitud Sí Así es Sí, señor Khan Ya entendí Lo siento No debí tratar a mi mamá así Tiene razón Pon en el suelo Hola Hola mamá ¿Tienes los boletos? Sí, aquí tengo los boletos Sí, aquí tengo los boletos Vete a cambiar Vete a cambiar Tres ¡Levanta tu chaqueta! ¡Levanta tu chaqueta! Tienes aquí Tienes aquí Tienes a un malentrín chino Esto es hermoso Sí, mamá Sí, mamá Iría a buscar algo de comer Y luego iré al baño Te veré aquí en 20 De acuerdo Bien Igual, con cuidado Veinte Veinte De acuerdo ¡Levanta tu chaqueta! ¡Levanta tu chaqueta! y tal vez podrías tocarlo. No es como Bach y ellos, pero tal vez te guste. Para mí, Jean de Drake, espero que te guste. Sí, sí. ¿Y usted tiene hijos? No. ¿Y cómo madre? Chao Drey va progresando. ¿Chao Drey? Sí, es pequeño en chino. ¿Y cuántos estudiantes tiene? Incluyendo a Chao Drey. ¿Sí? ¿Y de qué se trata el espectáculo? Es la historia de una diosa y el hombre que ama. Me encanta esta historia. Su madre no acepta al muchacho. Y puse el ancho río en el cielo. Para separarlos por siempre. Una vez al año, todos los aves del cielo sienten lástima por ellos y formen un puente. Así los dos puedan estar juntos por una sola noche. Iré a tu audición si tú vas a mi torneo. Sí. Sí, de acuerdo. Allí estaré. Meñique. Cruzas los dedos así. Juro que estaré en tu audición, pase lo que pase. Y yo prometo gritar más fuerte que nadie cuando ganes el torneo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo siento. ¿Y qué aprenderemos hoy? Sí. Interna energía, esencia de vida, se mueve en nuestro interior, fluye en el cuerpo, nos Nos da poder desde dentro. Ya sé. Como la fuerza en Star Wars. Usted es Yoda y yo... Como un Jedi. ¿Aquí es donde aprendió Kung Fu? Sí. Todas las buenas de mí gracias a ti. Ya le dejáis tu mochila y tu maquileta. ¿A dónde vamos? Llegaremos a la cima de la montaña. Le veremos de la Fuente del Dragón. ¿La Fuente del Dragón? Seguramente está más cerca de lo que se ve. ¿No? ¿Ya casi llegamos? Pronto. ¿Cómo se dice agua en chino? ¿Chue? Necesito mucho chuey. Tengo mucha sed. Tengo mucha sed, señor Gan. En la cima de la montaña hay agua. No. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿A mí? ¿Qué pasa? Sí ¿Qué pasa? ¿Está borroso? Sí ¿Qué pasa? 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 no tienen la preferencia y los símbolos todavía no puedo leer los símbolos sigo entrando al baño de los hombres el otro día entre ella había un anciano de 90 años creyó que era su día de suerte y basta pareces un loco ¡Come! Señor Khan, ¿qué haces? Anticipación. ¿Qué? ¡No puedo! No lo veas. Siéntelo. ¡Demonio, señor Khan! ¡Eso duele! ¡Ay, señor Khan! ¿Qué? Concéntrate. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le puedo pegar yo? ¡Gira! ¡Adea! ¡No! ¡No! Drey, ¿estás bien? Estoy bien. ¿A qué hora entrenaremos mañana? Drey, no entrenaremos mañana. ¿Por qué no? Oye, vivan. Oye, vivan. Significa, mucho de algo no es bueno. Entrenas duro, debes descansar. ¿Un día libre? Sí, señor Han, sí. Shao Frey necesita descanso. Sí, señor Han, descanse. Lo quiero, señor Han. Paz. Hola. ¿Ocurre algo? Mi edición es mañana a las seis. ¿No has estado practicando para eso? Por supuesto. Tranquila, déla bien. ¿Y si ellos no me aceptan? ¿Qué? ¡Staging, espera! Estaré ahí contigo. Kipe, solo haz lo que te ha dicho tu maestro. Haz las pausas. Mira. Kipe, solo haz lo que te ha dicho tu maestro. ¿Ves? ¿Ves? Tengo que practicar. ¡Aguarda! Guji bifan. ¿Qué? Empiezo a creer que no hablas chino. Guji bifan. Mucho de algo no es bueno. Ah, guji bifan. Sí, guji bifan, lo que sea. ¡Vamos! ¿A dónde vamos? ¡Al guji! ¡Espera, no! ¡Ven, vamos a divertirnos! ¡No! ¡No! ¡Eso te causará muchos gases! ¿Qué ves ahí? ¿A mí? ¿Y ahora qué ves? ¿A mí? No, 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 no. ¡Es la máquina de bailar! ¡Es nuestro bono animal! ¡Déjalo! ¡Está bien! ¡Aquí viene la ronda número dos! ¡Aquí viene la ronda número dos! ¡Ochirara! ¡La audición la cambiaron para hoy! ¡Pirura mañana! ¡Ya no pasó! ¡Es en veinte minutos! ¡Mi padre está llegando por mí! ¡Vamos! 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 Fantástico Estuvo Tú tocaste hermosamente Ya no podemos ser amigos Eres malo para mi vida Te veré en el torneo No llegues tarde a eso De mamá, ¿dónde estás? Tienes que venir a casa Borrado Señor Khan Señor Khan No entrenamos hoy ¿Qué está haciendo? Te veré en el torneo Te veré en el torneo No te veré en el torneo No te veré en el torneo ¿Por qué destruye el auto? 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 ¿Qué les pasó? ¿Por qué destruye el auto? ¿Por qué destruye el auto? ¿Por qué? ¿Por qué destruye el auto? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Guau! Es como la que Bruce Lee tenía ¡Genial! Gracias De ti aprendí una lección importante La vida a veces te tira Pero solo tú Puedes decidir Si te levantas Es el mejor amigo que he tenido Señor Espere, puede ayudarme con una cosa ¿Rey? ¿Ahí está tu papá? ¿Han? ¿Yangchen zion? ¿What? ¿Wa yadryi Parker? ¿Wada xin wei? Duéi ni ya Xur xun yon Ni nerar ¡Gracias! 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 ¡Suécte! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la clase psicológica! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Siempre, tú lo golpeas, no dejas que te golpee. ¿Qué? ¡Señor Khan! ¡Mira pedazos! ¡Van a matarme! Dos puntos y dan. ¡Ven, golpealo dos veces! ¡Incédale! ¡Ven! 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 ¡No puedes! ¡Cuidado! ¡No te salió! ¡Jكلó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Quién está metido? ¿Quién está metido? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El competidor queda descalificado! ¡Lean queda descalificado! ¡Vamos! 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 ¿Y etc? ¡No puede nada más! ¡Vamos! 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 Doctor dice, estuviste genial Sí, sí. ¿Estás bien, bebé? Sí, estoy bien. Trey Parker tiene dos minutos para regresar a la competencia. Si no puede regresar, los dragones guerreros ganarán automáticamente por descalificación. ¿Quieren darnos un segundo? Sí, claro. Seguro. Lo que necesites. ¿Pude haber ganado? Ganar o perder no importa, Siondei. ¿Sabe que no es lo que pregunté? Sí. Creo que pudiste lograrlo. Entonces póngame su bombilla caliente. Ya no tienes que pelear más. Ya probaste todo lo que tenías que probar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuando alguien me vence, entonces renuncio? Eso no es equilibrio, no es el verdadero Kung Fu. Dijo que cuando la vida nos tira, nosotros decidimos y nos volvemos a levantar. Yo intento levantarme. ¿Por qué no quiere ayudarme? ¿Por qué? No quiero que te vuelvan a lastimar. Por favor, señor Han. Por favor. Solo dime, Siondei, ¿por qué? ¿Por qué tienes que regresar con tanta urgencia? ¿Por qué sigo asustado? Sin importar qué pase, esta noche cuando me vaya, ya no quiero seguir teniendo miedo. Como Drey Parker no regresa aún a la contienda, todos ustedes saben que quedará despedida. No, no. Drey Parker, ¿qué te pasa? Ya sabemos quién es el... Drey Parker, ¿qué te pasa? Drey Parker, ¿qué te pasa? Drey Parker, ¿qué te pasa? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.